La Católica y Sao Paulo, Estadio Nacional, jugado el miércoles 50.000 personas aproximadamente dirigió Juan Francisco Escobar Un aplauso para la asistencia a la convocatoria en un partido que se daba con un trámite después de la diferencia que había establecido Sao Paulo en su cancha Jugada dudosa, una posible falta en contra de Rodrigo Barrera que no sancionó a Escobar Y el gran gol de Ricardo Lunari, minuto 9, se hace el pase de Rodrigo Barrera Y todos empezaron a soñar Y todos los que quieran también pueden votar, ¿no? Este está entre los candidatos indudablemente, no por la riqueza brillante del juego sino por la precisión, la potencia y la fe con que le da Lunari a ese remate lo pone en un ángulo, encendiendo la ilusión de Católica y Sao Paulo Fue el reflejo de una ilusión por parte de toda la gente La gran jugada de Luis Pérez con Rodrigo Barrera y la falta penal Notable todo lo que hace Luis Pérez porque va en diagonal limpiando gente y después mirando para un lado, la toca para el otro Todo el mundo se sorprende y el defensor tiene que hacer ese gol Buscó tantas veces hacer el gol como el que le hizo a Linke, ¿eh? En una casi le resulta En una casi le resulta Lo buscó, lo buscó y casi lo consiguió Va para la izquierda El paso es cortada, claro Para que, para pillar a contrapía toda la defensa Justamente hace eso Ejecución de Juan Carlos Almada, minuto 15 Y el 2 a 0 Que fue definitivo, casi contiene el portero Seti De ahí en adelante Se fue estrellando contra la defensa De Sao Paulo, Universidad Católica Y no pudo llegar al ansiado 5 a 0 Juan Manuel Ramírez Estuvo en el estadio Y preparó un completo reportaje Para más gols Gracias